Nuestro reclamo es centrado básicamente en el presupuesto universitario. La Universidad del Comahue está sufriendo el desfinanciamiento de las universidades públicas, es una de las más afectadas dentro de las 57 universidades nacionales que también están en lucha. Más que nada el planteo de las clases públicas es más que nada para visibilizar, salir un poco a las calles, visibilizar el conflicto a la comunidad y sobre todo también invitar a la comunidad que se sume a nuestro reclamo y sobre todo que tome conciencia de la importancia que tienen las universidades públicas en nuestro país. Más que es responsable del saqueo a nuestro pueblo, de entregar nuestra riqueza. Sí, se realizó en la Facultad de Ciencias de Educación y Psicología en la ciudad de Cipolletti, entre todas las facultades de la Universidad del Comahue, se realizó una asamblea abierta en donde cada una de las sedes expuso más o menos sus medidas, las medidas que estaban tomando en reclamo en cada una de las comunidades y se plantearon nuevas medidas como cortes de puente en Cipolletti y en Neuquén. También se votó la decisión de no tomar completamente la Universidad del Comahue, pero sí dar la autonomía a cada una de las facultades a que decida en asambleas abiertas por mayoría que es lo que decían esas. Las autoridades del Cursa han estado acompañando en pocas actividades, pero bueno, han ido a pocas asambleas también. La verdad es que nos gustaría también como estudiantes autoconvocados que estén un poquito más presentes, sobre todo porque son la cara visible de la autoridad del Cursa. Así que bueno, sí hemos tenido que perseguirlos un poco con respecto a eso. Que se escuche fuerte y claro, la educación no se vende. Nosotros vamos más que nada sobre el día a día. Este viernes tenemos una asamblea entre facultades en la Universidad Nacional del Río Negro. Más que nada vamos viendo entre asamblea y asamblea las medidas que vamos a tomar. Normalmente semana a semana, todas las semanas tratamos de tener una asamblea entre los estudiantes y toda la gente que se quiera sumar. Así que vamos viendo más o menos sobre todo, sobre la marcha, que es lo que nosotros decidimos usar como lucha.